Y Pines ya está tomando posición Ya están casi listos Un pequeño reset Antes de empezar Y empieza La batalla de la diosa contra la princesa Esto está empezando Empieza el juego neutral Todo el daño posible es importantísimo En esta Loser's Final Empieza Daisy con las conversiones Uy, parecía que eso prometía un poco más Con el Rábano Vienen los backers Defendiendo la orilla Evitando que Pineda tome ventaja Y llegue cómodamente Viene el forwarder Palutena ahora ya tomando la iniciativa Daisy defendiéndose un poco más Uy Double work, excelente Teleport de Pineda para estar justo En el centro del escenario A salvo Viene Neutraler Daisy aguantándolo hacia atrás Parece que lo toma No Viene el throw de Pines Poco a poco se está acercando Pero Daisy No quiere ceder nada Ahí Tratando de reaccionar con ese nerd Ahora sí logra impactar Viene teleport Uy Justo aparece En el escenario Y Liv aprovecha para castigar Y tomar el primer stop Una vez más El baile del juego neutral Lo tenemos aquí Muy bien Ningún jugador quiere ceder Ni una gota de porcentaje Bien Excelente el daño A distancia de Pines Ya 4% Muy valioso contra Liv Toma el Rábano No logra impactar Excelente Fer De la nada El Backer Explosive Flame Parameter Wow El soplido de los dioses Viene Backer Backer también responde Pines Viene el Foguerer Rábano a Graf Viene el Backer también De parte de Daisy Veamos si mete presión Ahí con el Rábano Lo avienta Y enseguida viene el Foguerer Uff Venía La defensa de la orilla Increíble Pines se salva Alcanza a llegar al escenario Y venía el trade Oh Muy bien Excelente teleport Está justo Salud Santo Dios Pines iba a castigar Con ese Up Smash Sin embargo No lo logra Y lo castiga Con Up Smash De Daisy Daisy se va Uy Se aferró a la vida Y al amor A nada de ser limpiada El Backer Contra Backer Alcanza a salir primero El de Daisy Daisy no cediendo nada Y ahí Perdiendo el Stock En manos de un Backer Limpio e impecable De Pines Y en esta batalla Sigue la presión Con el Rábano Solamente condicionando La llegada de Pines Para después castigar Con el Up El Regaf Daisy no alcanza a castigar Juego neutral Una vez más El Backer Condición Uy Ya estaba esperándolo Con el coronazo No es suficiente Una vez más Viene el Rábano Teleport Daisy no lo alcanza Viene Backer Backthrow Una vez más El Rábano Y la condición Excelente Pines Extender para romper La presión Y meter daño Algo que necesita Urgentemente Lo logra 174% De lado a lado LDI Delicioso Hermoso Aparte de Pines Quiere un Stock Quiere el siguiente Stock Lo necesita Es casi suyo Tiene todo el momento Un Pines Para acabar con el Stock Backthrow Backthrow De Daisy Termina con este juego Esto está 1 a 0 1 a 0 Veamos La guerra de la diosa Contra la princesa Ahora veamos A donde iremos La princesa Una vez más Daisy Entra en escena Estos jugadores Muy concentrados Listos para Jugar esta Luzer Fire Y vamos A Smash Veo No Está aún así De ahora Temos a nuestro Perrito Hermoso Dándonos un concierto Como cada sábado Señores Y así también Pineda A insertarlo Estos Esta lluvia De Ners Liv resistiendo Y ya Respondiendo Con un Forwarder Tratando de interceptarlo Con esos Uppers Pines está en el aire Y el Rift A off smash Liv ya tomó la ventaja Viene los combos De Twitter Pero Palutena Dicen No Viene mi multi hit Y después viene Uy Casi le entra Ese forwarder Smash en la cara A Daisy Iba a ser Hermosísimo De ver Atiene Lo impacte Rábano Pero No entra El golpe fuerte De Daisy Afortunadamente Ahora Le gana Al coronazo De Daisy Daisy se avienta Con Side B Y viene Loper Excelente Uy A nada De pegarle Con ese Upper Hermoso Tentando La suerte Ahí Pines Tratando Dash Attack Contra todo Pronóstico Muy bien Explosive Flame Corogazo Pines Excelente Di Sigue vivo Vivirá un día más Uy El Rábano No condiciona Dentro del escenario Al Dash Attack De Daisy Pierde su segundo Stop Pines Tiene la desventaja 3 a 1 Pero Está a nada Daisy ya tiene Números rojos Solo Spine Una de sus entradas Que puede hacer Y parece que se nos va ahí No Explosive Flame Para acondicionar Venía el Backer Dash Attack No se va Se niega a irse Excelente Pines Definiendo Con ese Backer Ahora tomando Su posición Esperando que Desaparezca la Invescibilidad De Daisy Muy bien Vienen los Ners Viene el Backer Explosive Flame Es el momento de Pines Es el momento de Terminar el Stop Ese cambio En la cámara Fue Bastante desconcertante Estuvo Vaya que si lo concretaba Iba a ser un Spark Delicioso Sorprendiendo De una manera hermosa Leaf está en la cabeza 2 a 0 Y veamos Pines En este último momento Estaba dando la vuelta De una manera increíble Y Creo que si logra Si continúa Con esta energía Que vimos En el final de este juego Podría Darle la vuelta Y tenemos a Claude Claude contra DC El viejo Confiable amigo De Pines En las adversidades En los sets difíciles Claude muchas veces Ayudó a Pines Para derrotar A enemigos Formidables En este momento Viene el Parry De Leaf Aguantando un poco más Deisi condicionando Las entradas Excelente Ya respondiendo Pines Un poco más de daño Uy parecía que era el Spike El Backer Delicioso Excelente Pines Muy bien Ya tomando La delantera Ese Crosslash Impactando En el Limit Está listo Para firmar autógrafos Venía el Graf Viene en él El Uy Rábano A Crosslash Con Limit Delicioso Muy bien Claude Concentrándose Viene el Up Y rompiendo Las acciones De Daisy Parecían los combos Claude Está peligrando Mucho Muy bien Muy hábil Pines Se recupera Justo en la orilla El Limit Ah santo Dios Parecía que si regresaba Leaf alcanza a interceptarlo Terminando su stop Viene los combos De Daisy Ahora los de Claude Muy bien Veamos el Juggling Daisy alcanza a aterrizar Pines Respondiendo Con el Hopper Muy bien Ahora Pines Tratamos de no darle Ningún espacio A Daisy Uy Santo Dios Ese con no se estuvo A nada de darle Pines sin gastar El Limit Y Se va en el momento Más inoportuno Muy bien Ahorita Concentrándose Excelente Metiendo este Rompiendo el momentum De Daisy Está justo en la orilla Bien Bien Viene ese forwarder De Pines Delicioso Daisy ya está Números de ojos Se va con el backer Excelente Pineda Refiniendo Como en los viejos Tiempos En Smash 4 Veamos Muy bien Excelentes Conversiones La tiene en el aire La tiene donde la quiere Parece que la va a firmar Tenía que gastarlo Se iba O por lo menos la presión La condición en el escenario Dash attack Respondiendo Pines Wow Excelente Pines Cancelando ahí Todo el momentum De su recovery Para no ser impactado Con un forwarder De Daisy Este Sin embargo Si entra ahora Se aferra la vida Santo Dios Parecía que Pines Le iba a dar la vuelta Esos backers Fueron acomodados De una manera Increíble Pero no le alcanzó Para derrotar A la Daisy De Leaf Ahora Leaf Vive un día más Para contarlo Y llega Llega a Grand Final Muy bien Marquitos Solo tenemos Una pequeña vista De el venue Tenemos algunos retos Por aquí Y tenemos otra sección De retas independiente Donde la gente Puede retar Quedaron 3 a 0 Todo Gracias Beto Ahora ya tengo como irme Esperemos un momento más Para Estamos casi listos Para la Grand Final ¿Qué tal? Tiene la señora ¡Suscríbete al canal!